Hoy jugué a Minecraft con el texture pack de Mr.Lotón, un tiktoker que se ha hecho muy popular por la forma excesiva en la que come. También me va a estar acompañando Mezco y además estoy utilizando el nuevo micrófono Maono PD200X. Y ahora sí, comencemos. ¡Alright! Y lo primero que podemos apreciar es que tenemos a Mr.Lotón por allá en el cielo, ven Mezco, ven, acompáñanos, acompáñanos, ven. Ahí está Mr.Lotón que nos está cuidando. Bueno, tú no lo ves seguro, tú lo ves en otro lado. Y como pueden apreciar, el hierro y el oro son mayonesa y mostaza, porque Mr.Lotón es un tragón. Para los que no conocen nada, Mr.Lotón es un tiktoker que come mucho y también sufre infartos, aunque son falsos, pero igual. ¡A la mano! ¿Por qué tanta crema te echas? Bueno, eso es normal. Pero antes de eso, déjenme recomendarles TeleLatino. Una aplicación que cuenta con más de 1300 canales y más de 280.000 horas de series y películas para que tú las disfrutes. Y lo puedes hacer desde 3 televisores y 3 dispositivos móviles al mismo tiempo. Y encima tienes planes económicos y variados para adquirirla, ya que tiene precios competitivos y paquetes para todos. Además, enséñale esto a tu mamá y dile que tiene la función de control parental para que te restringan el acceso a ciertos contenidos. Y si eres un usuario nuevo, encima andan de regalones y te dan la versión gratuita para que pruebes la aplicación. Y si tienes amigos, los invitas y te dan 7 días gratis. Y si no tienes, no sé, dile a tu abuela, a tu tía, a tu perro, que se registren. Y ya por último, cuentan con sus títulos en 3 idiomas. Español, portugués e English. O sea, inglés. Así que nada, por favor, descarguen la aplicación para que me paguen y pueda comer y les invite un chipa. Ahora sí, gracias a Tele Latino y vamos con el video. Ese pata es capaz de comerse un balde entero de KFC con una pizza familiar. Y por eso nosotros hemos puesto la TNT como KFC. ¡Pum! Rombo, cama. All right. Y se murieron, creo. Listo. Uno menos. Yo voy por diamantes, ya quiero ver los diamantes. Visionario ese cojudo. Y nuestra poderosa manzana de oro es nada más ni nada menos que una Inca-Cola, porque la Inca-Cola da vida, según Mr. Rotón. Pero tú al tomar Coca-Cola, cero, cero calorías, mejoras todo, tus defensas, todo, todo. Tu córnea se vuelve más visible, más visible, como la de un ángila. Todo mejora, gente, todo, todo se vuelve mejor. Acá hay un causa que le vamos a quitar la vida. Listo, le quitamos la vida. Acá viene un verde, no sé para qué. All right. Miller. No. Miller, los diamantes es una mayonesa, what the fuck. Ah, es una mayonesa light. A ver, mira, a ver, pásame, empieza. Toma, toma. ¿Qué onda? Mayonesa light, mostaza y mayonesa normal. ¿Sabes para qué son estas cremas? Para esto, mira, cómprate una espada de piedra y vas a tener un muslito de pollo. Mira, mira, cómprate tu espada de piedra, por favor. Amigo, un muslito. Toma tus cremas, toma tus cremas. Ahí está. Haz block it, haz block it. Y mira, mira, si te compras una espada de hierro, es una alita. Toma, te prestas. ¿Qué tiene ya? Amigo, haz block it con la alita. Y tiene las cremas acá para echarle a tu... ¡Ay! Mano, se cayó uno, se cayó uno. Dejen grabar. Suena a Array. Mano, sálvame. Mano, tírate, mano. Mano. Lamentable. Si haces un moonwalk en menos de 10 segundos, te vas a llevar un yape para tu alita. Una, dos, tres. Y escúchame, ¿sabes cuál es nuestro objetivo? Ir a conseguir esmeralda, porque la esmeralda va a saber lo que es. ¿Ok? Ok, ok, ok. La gente ni siquiera se le espera. Además, quiero comprar la enderpearl que veo por ahí que es la cabeza de Mr. Lotón. Estamos en la isla de la Mayonesa Light. Agarramos un poquito de Mayonesa Light para mejorar nuestra espada. Mata, mata. Tú rica, tú rica, tú rica. ¡Oh, puta madre! A ver, me acabo de comprar mi alita bróster para ir a matar a los grises. Los grises ni siquiera se esperan que yo tenga el poder del KFC y el pollo bróster, hermano. A ver. Por favor. Array suena cuando hacemos daño, suena Array, mira. Listo. Rompo su cama y vengo por acá con el poder de Mr. Lotón. A ver si alguno me sigue. Ninguno me siguió. La KFC, bueno, la KFC. La TNT era un... Listo. Bien. La manzana de oro es una inca-cola porque es el neutralizador de calorías. Y Mr. Lotón dijo que la gaseosa es buena, buena para los párpados. Tomen gaseosa. Les va a servir. Me estaba olvidando por completo que tenía que mostrarles el micrófono que les dije al inicio. Mil disculpas. Miren esto. Un micrófono, el PD200X que me enviaron mis amigos de Manolo, digo Maono. Y vamos a sacar el micrófono y a ponerlo en el brazo para que lo vean bien. ¡Fum! Listo. Como pueden apreciar, por aquí tenemos ya este micrófono. Voy a prender la luz. Listo. Así se ve. Este micrófono, la verdad, está bastante, bastante elegante. Y tiene la opción de conectarlo por esta entrada, que no me acuerdo cómo se llama. Y USB. Además de poner tus audífonos para escucharte. Y si te quieres escuchar, presionas acá y ¡pum! Ya te escuchas. Y acá, escuchas el micrófono. Además cuenta con un botón de muteo. Así, mira. ¡Pim! Y ya estás muteado y ya nadie te escucha. Así que si viene tu mamá a pegarte, solo presionas este botón y ya está. Automáticamente dejas de estar muteado. También esto de acá sirve para controlar el volumen. Es una pedida que puedes subir y bajar dependiendo de la ganancia que le quieras poner al micrófono. Y si quieres saber cómo suena, solo vean los tres últimos videos que han sido grabados con esta belleza de por aquí. Que no les voy a mentir, suena muy bien. Así que muchas gracias a Manolo, digo Maono, por enviarme esta belleza de micrófono. Omejo, ¿pero te has visto cómo mi serlotón hace sus vacíos extremos? Sí, huevón. Le mete pollo frito, con inca cola, con mayonesa, con aceite. Si este video llega a 10.000 likes, prometo tomarme un batido extremo como mi serlotón. Ya recogí las esmeraldas y adivinen qué es. Nada más ni nada menos que un real arroz chaufa. Elegantísimo, la verdad. Cuidado con el rojo que nos quiere ir, me parece. Quiero pegar la camialita. ¿Listo? Le rompieron al rojo, no te va a hacer nada. Listo, 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 listo. Y justo la maté por ahí. ¿Quieres ver una esmeralda? Mira, te invito a una. Dos para llevar. A mí me voy a trazar la esmeralda. Sí, peón. Ya, ya, a mí me la vas a hacer, man. O sea, es que nos faltó poner algo en la bola de fuego. ¿No lo pusiste? ¡Ay, es cierto! Ya, no importa, no importa. Pero lo que no sabe la gente es lo que hay en la armadura de diamante, que esa la vamos a ver cuando vayamos a probarlo en Skyward. Uy, uy. Uy, uy. A mí tú no me vas a hacer nada, hijita, ¿ya? Retírate, yo estoy con el poder de All Right. Y tu compañero se va a morir con una bola de fuego. Se muere. No se murió. Una. Dos. Dios, ¿te mato? All Right. Sí, suena All Right, loco. ¡No! Yo estoy con mi piernita de pollo acá para matar a la gente. Yo estoy con mi alita, loco. Estoy con mi afilado en la alita. Uy. Amigo, el Mr. Return me está viendo duro, ¿eh? Uy. Nos viene el verde. ¿Rompe? Ay, creo que sí rompe. No, no, no. No creo que lo rompa porque estoy yo. Estoy tranquilo. Ah, madre. Ya me mató yo. Ahora Mezcu y yo vinimos a Skywars porque hay un objeto muy especial que todos deben ver. A ver, Mezcu. Apenas inicie la partida, lo primero que vas a hacer va a ser ponerte un casco de diamante, ¿ya? Ok, 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 ok. Ok, 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 vamos. Bueno, estamos lejos, no importa. Nos cuidamos. No importa, pero yo tengo a mi serlotón, loco. Dale, dale, dale. Yo tengo a mi serlotón en el cielo que me está cuidando. Literalmente, ok, ok. ¿Qué compro dices? Ponte tu casco de diamante. ¿Cuál es el casco? No, no, no hay casco de diamante. Ponte, ponte. Buscan en los cofes. Amigo, ¿qué fue? Estoy mi serlotón, hermano. All right. Y ahora sí, ahora sí. No, me hicieron. Ah, me hicieron el All right. All right. A ver si te mato, All right. Ah, madre. Yo creo que puedo ganarla con el poder del All right. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Listo. Muy bien. La gente piensa que no es verdad el poder de Inga Kola, ¿ya ves? Ah, mira, mira hacia un lado. Puta. Uy, uy, uy. Alguien se va al medio. No, 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 no. Bien. Lo tiro. All right. A tu casa. Las gapples eran el ricos, ¿no? No, me caí. Ok, le subí un poco de volumen a la Minecraft para que suene el All right. A ver, Nicolás. All right, All right, All right. Uy, uy. Me mató con una alita. Luego de esa vamos a ir a un P.E.P. Para ver quién domina mejor el poder de All right. Nada más. Ya, ok. Yo confío en mi causa. Ey, 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 ey. Estoy procesando todo. ¿Es normal? Estoy procesando todo. Vale, yo voy a ir al medio para ponerme full encantamiento. All right. No, no me puedo tomar en serio. La gente con casco de diamante que ve así no la voy a tomar en serio. ¿Sabes qué voy a hacer, mano? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un cañón de KFC. Ok. Yo necesito agua. ¿Y este? All right, mano. All right. ¿Tú sabes con quién te estás metiendo, mano? Soy mi salotón. Mírame. Aunque tú también, pero igual te mueres a la... ¡Pum! Listo. Me dio sus sinca colas y me tomo un no utilizador de calorías. A su madre, qué fregado. Le mate, le mate también. Eh... Vale. A tu casa, no. No, no, no. Tú no, tú no. Ah, amigo. ¿Quieres enderpearl? Mira, mira, mira. Tengo, tengo, tengo. Mira la enderpearl. A ver. Es grandaza el enderpearl, eh. Toma, toma. Te regalo. Dame una esmeralda, pep. Te regalo. Mírame la cara y dime si no me darías una esmeralda. Voy a hacer un cañón de KFC, mano. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! 3, 60. ¡All right! ¡Uf! Yo también quiero, loco. Funciona, mando. Voy a tomar una minga cola y voy a ir a matar a ese tarado de allá. Que está con su cara en mi terapia. ¡Voy a matar, no voy a matar! El poder de doy all right, loco. A ver, ¿cuántas? A ver, pues, a ver. Muy machito, ¿no? Con tu... Arquito. Retírate nomás. Hijito, ya muerde, muerde, muerde. All right. Listo. Te juro que me encanta cómo suena all right cada que pegas a alguien. Y mi terapia está allá. Ya, cambio, cambio, cambio. Me toca a mí. Relevo, relevo, relevo. All right, all right. Entrarte con tu máscara esa de... All right. Listo, all right. A su casa. ¿Quién sigue? ¿Tú? All right, all right. Nadie puede conmigo, all right. Porque yo me comí mi KFC, Manu. Mi KFC me comí. Retírate nomás. Tú también, retírate. También. Puta, me arroba esta la kill. Ya, larga, larga, larga. Ya, larga, larga. Debe de acá. No, mi perra. Ok. No, ahorita vienes. ¡No, hijo de puta! Ya, bueno, está bien. GG, all right, gente. Meco, ¿estás preparado? He visto estos momentos tanto en YouTube que digo no, loco. Porque ya sé lo que va a pasar. Con o sin Susana. All right. Llevo a mi KFC, Manu. ¿Qué fue? Mi espada de... Vas a tomarnos mi manzana. Esta flecha no te dio niña. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. All right, all right. All right, all right. Mi celotón en el cielo que me cuida. ¡Ah! No, no es bien. Vamos, all right. No te fallás, no te fallás. Yo sabía que no te iba a fallar. Estoy muy orgulloso. Y ya que el cielo de día y de noche era totalmente igual, decidí poner una imagen mucho más épica de mi celotón en el cielo, que verán a continuación. Exacto. Cambié el cielo porque... Porque sí. Y como pueden ver, he puesto esa imagen que está por allá. La verdad está... Que le da un infarto, pero no se preocupen. Todo es fake. Actuado. Esperemos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser un bug. No de TNT, sino de KFC. Así. Una. Dos. Listo. Me encanta de verdad cómo suena. All right. Uy. El verde me pasé de imbécil. Ok. Tengo el cielo mal activado. Disculpen. Ahora sí. A su madre. A ver. Una. Dos. Listo. Voy a vengarme del verde. Que en realidad no me hizo nada. Simplemente yo me caí como sonso. Pero no sé por qué él, si sabe que yo le estoy yendo, se fue a pegarle al amarillo. La verdad es que no es muy táctico de su parte, pero bueno. Voy a tomarme mi inca colita. Sumare. Y bueno, gente. De paso, quería aprovechar que ya boteé a mesco. Nada que ver. Para decirles que el texture pack de los 100k ya va a salir. Discúlpenme más bien la demora. De paso que el pack maker tuvo unos problemitas. A ver, baja pues. ¡Ay! All right. Listo. Eliminado con una pierna de pollo. Acá tenemos los diamantes que como vieron son mayonesas light. Aunque claro, me imagino que ustedes no... Bueno, los que no son de Perú no conocen mucho los que vendría a ser la mayonesa a la cena. Pero aquí es como la más rica, así. La que más se consume y la que Mr. Lotón también se inyecta, por así decirlo. Yo creo que tranquilamente puedo ganar la partida ya que solamente queda el blanco y el rojo. Así que voy a ir con una TNT, creo que sí llego a ver. KFC. Dos. ¡Pum! Bien. Rompo cama. Muy bien. No tengo ni idea... ¡Uy! ¿De dónde está el blanco? Bien, el blanco me mató de una forma un poco sucia, pero no tan sucia porque en realidad está bien que él quiera ganar. Pero se supone que yo debo ganar porque él no tiene puesto el texture pack, sino yo. Y Mr. Lotón con todos sus poderes nos va a ayudar a ganar. Me estoy agarrando aquí un poquito de chaufas. ¡Uy! Ya te vi. También quiere agarrar esmeraldas, así que mejor tiro las esmeraldas. ¿Vas a matarlo? Listo, tu casa. No, el rojo no va. Me voy a romper la cama. Creo que llego antes que él y pueda boidear. No, no voy a llegar. Me voy a romper la cama. No lo veo. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Con fe, con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Me voy a romper, me voy a romper, me voy a romper. Y de yapa me va a matar encima. ¡Ah, ya! ¡Listo, retírate por chistoso! ¡Gigi! ¡Ganamos! ¡Dios mío! ¡Gracias, Mr. Lotón! Eres un capo, de verdad. ¡Alright! Y quería mandarle un saludo a Fruitbrick e Itzmica por unirse como miembros del canal. Además, saludar a estas personas por bucear mi servidor de Discord. ¡Chau!